Desde el año pasado hay un género que ha conquistado a los jugadores de todas las plataformas, desde los amantes de la Master Race de PC hasta los aficionados de PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, que se han aprendido de memoria el nombre de este nuevo género, Battle Royale. Hoy les traemos cuáles son para nosotros los mejores juegos de este género. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aiton Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. A ver qué tal pegamos físicamente. ¡Vamos! ¡Guau! ¿Cómo se elige un objetivo? Ring of Elysium, un título que se estrenó en el acceso anticipado de Steam de forma gratuita hace tan solo unas semanas y que está dando mucho que hablar. El juego combina de forma muy acertada las mecánicas básicas de los Battle Royale en el escenario invernal con zonas congeladas y varias novedades a nivel de movilidad, ya que podremos escoger que nuestro personaje pueda escalar, hacer snow u otras mecánicas de deportes extremos invernales que le dan al juego un giro muy interesante y divertido. Call of Duty Blackout. Han sabido dar en la tecla con Blackout. El Battle Royale incluido en Black Ops 4 que apuesta por esta fórmula jugable sin renunciar a todo lo que ha hecho a Call of Duty excelente a lo largo de los años. Con una gran movilidad, armas, accesorios y unas mecánicas de disparo muy refinadas. Counter Strike GO Danger Zone. El eterno First Person Shooter multijugador de Valve ha decidido abrazar también a los Battle Royale con Danger Zone, un modo bastante particular que en lugar de enfocarse en grandes escenarios con muchos jugadores apuesta por una vertiente más táctica, enfrentando a 16 jugadores en un pequeño mapa con ciertos objetivos que se salen de lo común y que han funcionado bastante bien entre los aficionados a este shooter que, por cierto, es free to play desde finales del 2018. Fortnite. No podía faltar este juego en el listado. No solo por convertir los Battle Royale de un género de moda a un auténtico fenómeno viral, sino porque también a nivel jugable tiene argumentos de sobra para convencer a los amantes del género. Poder construir tus fortalezas o protecciones en unos pocos segundos hacen que este juego sea particularmente exigente en ciertos tramos de la partida, además de divertido. Sin duda, el padre de esta moda. Uno de los mejores juegos del género gracias a una combinación perfecta de todo lo que hace adictiva esta fórmula. Tensión, diversión, grandes mapas, armas de todo tipo, la posibilidad de jugar en equipo y una recarga de adrenalina en cada partida que hacen que el juego sea realmente divertido. Y finalmente, este ha sido nuestro listado de los mejores juegos Battle Royale. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!